¡Viva Alianza País! ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva! Frente a un coliseo desbordado por simpatizantes y militantes de Alianza País, el movimiento más fuerte e importante en la historia ecuatoriana designó a sus nuevas autoridades. Lenín Moreno, Jorge Glass y Ricardo Patiño alcanzaron la presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia de movimiento respectivamente. Mientras que la Secretaría Ejecutiva fue confiada a Gabriela Riva de Neira en un evento en el que se reafirmó el carácter ciudadano y participativo que identifica a Alianza País. Pavel Muñoz, presidente del Instituto de Pensamiento Político. Ustedes acuérdense con la ley de herencia y plusvalía cómo se envalentonó esa derecha rancia del Ecuador y en todas esas circunstancias, con los medios de comunicación absolutamente en contra, que hayamos ganado, es una victoria absolutamente importante. Hoy más que nunca nos votaron aquellos por los que trabajamos y eso hay que tenerlo muy presente. Los sectores muy populares votaron por nosotros. Los pelucones de la puntilla, evidentemente ahí perdimos 9 a 1, pero a nosotros el voto que más nos interesa es el que hoy votó por nosotros y mañana con nuestro trabajo votará por nosotros. La capital manadita, Puerto Viejo, se convirtió en el escenario de la Sexta Convención Nacional del Movimiento. En un ambiente festivo, los militantes apoyaron la designación de sus nuevas autoridades, presidente Rafael Correa. No hay ninguna división, tan solo hay malos perdedores, pero no olvidemos la unidad del viejo país, migración, tercerización, entreguismo, indignidad, ausencia de derechos. Muchos, los sectores reaccionarios nos hablan de polarización. ¿Por qué? Porque los niños ya van a la escuela, porque las familias ya tienen salud, porque ya se respeta a los trabajadores, porque ya no somos colonia de nadie. Ahora ya superamos la tormenta perfecta, ya superamos la recesión, sin paquetazos, sin aumentar desigualdad, sin aumentar pobreza. Y eso debe manejarlo la gente que tiene conciencia política para no dejarse manipular por lo mismo de siempre. Alianza País debe ser representante de los ciudadanos, ni siquiera del gobierno, de los ciudadanos. Somos un movimiento ciudadano, nacimos de la entraña de nuestro pueblo. Los nuevos retos que se discutieron en esta convención son la profundización de su esencia ciudadana, la reforma al Código de Ética del Movimiento para exigir a sus militantes su cabal cumplimiento, y sobre todo, la sensibilización para comprender que la revolución es cambio permanente y un proceso de construcción colectiva. Gabriela Riva de Neira, secretaria ejecutiva de Alianza País y Lenín Moreno, presidente electo. Porque el trabajo regresa a las calles, regresa a las parroquias, a los barrios, a los cantones, a las provincias. Desde ahí hacer una militancia que provoque esa gran conciencia social que ninguno de nosotros como revolucionarios caigamos en ese aburgazamiento que tanto hemos rechazado. Y quienes somos funcionarios públicos, a no burocratizarnos, porque es el peor mal, el enemigo de la revolución y de la transformación. Nuestro proceso revolucionario debe reinventarse, aprender y aprender para mejor comprender y actuar. Debemos estar abiertos al cambio, a la innovación, a la autocrítica, pero siempre guiados por los mismos principios, la igualdad, la equidad, la justicia social, por los más pobres, por los más humildes, por los más ladeados, por los más olvidados de la patria. El desafío es caminar juntos por la misma senda, generando nuevas ilusiones movilizadoras para hacer irreversible este cambio histórico.